¿Cómo se encarga la confianza que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al cabezón que tú no volverás? Antes de ver a mis ojos que no te verán nunca Antes de ver a mi boca y con la besa Es que muera porque no tenga el gusto Sin ti ni sin ti, sin ti, sin ti, sin ti Si tu siempre no te crees, no te creences, no te crees Sin ti, sin ti, sin ti Tengo un poco más, te lo suplico No me hagas tu nombre de este castigo Soy un poco, te quiero el camino Soy un poco más, te lo suplico Soy un poco más, te lo suplico No me hagas tu nombre de este castigo Soy un poco más, te quiero el camino Tengo un poco más, te lo suplico Hola, mira que bien me va sola Ya que a mí me controla Ya que me lo pidas, ya que te baila una boda Hola, mira que bien me va sola Ya que a mí me controla Ya que a mí me lo pidas, ya que me lo pidas Hola, mira que bien me va sola Mira que nadie me da sola, nadie me controla Y aunque me lo pidas, se la me doy una bola Pola, mira que nadie me da sola, nadie me controla Y aunque me lo pidas, se la me doy una bola Y aunque me lo pidas, se la me doy una bola En el caso y van de tu caminar, me dan con algo mío a mi respirar Contigo dejo nada, no me voy a mirar, no me voy a mirar Tú solo me concentras en poderar, contigo me sube poderar De esto no lleno de algerar, a nosotros ni la muerte nos va a separar En el caso y tu hijo mamá, dile que conmigo te va Y dejan de atirar, y darte la vocal Al día, 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 sol besiaba Amando una controversia, ya veo que me lo vacío Y da buena vida todo el mío a tu una Porque tú por pitches mía, tía, vim mamá deš y yo En el caso, yooga luego del asiento Si bien! Atención Vamos para la tercera cumbia Como decimos knife, román, que va a ir el aire, solo grano, y el suelo de canta, primero, mira Me hicimos dos cosas, la gente corta de las piñas, y una baila loca que me da que el papá es que me va A pensar la vida, me gusta la vida, una baila loca que me da que el papá es que me惹on el calor Me doce el problema, mis manos y mi simular, la música que hago solo encima sin pensar Con mi con la rosa yo me la quiero robar Sencillo con mi cara no sé que me hay que maquillar Me mata el piquete, baila duro y levemente Con nadie se me pone motivando Si tú lo prometes, te lo prometes Me mata el piquete, baila duro y levemente Con nadie se comprometido Si tú lo prometes, te lo prometes No me quiero, me diré que yo le llego No sé disimular, pero contigo yo me entrego Me mata el piquete, baila duro y levemente Ya piquete, baila duro y levemente Y es que me niego a penate Jamás un carrete, me niego a tenderte Nouras, pero ya se acabo Jamás un carrete, me niego a atentarte El tronco, el tronco se acabó Dime eso No puedo asimilar Que de tu mundo estás en ti nada es igual Se me pone todo para yo te asimilar En tu mente si que no te puedo mirar Yo te descubrí que era tu manera Mi mente quisiera, yo te hiciera Por eso dicen el por ti, espera La banda levanta por tu cara Dime eso Yo no estoy pudiendo, no voy a vivir, no está volviendo No voy a entender que no se le ría El círculo se encierra y yo no lo entierro Que difícil es vivir en esta guerra Me niego Aunque diga que estoy ciego de lo que te asiste Soy un andariego A todo compromiso tarde, me llevo distraído De tu fondo no me da el fuego Si no eres mi vida, ¿por qué me vivirás? Que no provoca tu partida Necesito dolor Necesito tu calor Necesito bebé Me siento fuerte, jamás nunca verte Me niego a sembrar Que todo nuestro ya se acabó Es que a ti es más fuerte A más un cambio Me llevo a acertar Que todo nuestro ya se acabó ¡Oye! ¡Adiós! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso!